Tras el acuerdo sobre el Brexit, hemos visto al gobierno y a los partidos de la derecha enzarzados en una competición a gritos sobre Gibraltar. Pero en la cuestión de Gibraltar, el patriotismo no se mide en las banderas, se mide en las condiciones de vida de la gente que vive en la comarca del campo de Gibraltar. Soy Pablo Agustín Duy, diputado de Unidas Podemos en el Congreso, y os voy a hablar del plan que hemos registrado para transformar el modelo productivo del campo de Gibraltar, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y acabar con los 40 años de abandono por parte del Estado de toda la comarca y de la gente que vive en ella. En plena incertidumbre por el Brexit y con los partidos de la derecha lanzando aspavientos sobre el Peñón, el gobierno, en plena campaña electoral andaluza, presentó un plan para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el campo de Gibraltar. Parecía una buena noticia, pero al estudiar el plan, resulta que la mayoría de las inversiones que anuncia ya estaban comprometidas y que las iniciativas no abordan las raíces de los problemas sociales y económicos que vive la comarca. La realidad es que el campo de Gibraltar presenta ahí unos índices de desempleo brutales, una gran falta de infraestructuras, un alto volumen de economía sumergida y unos niveles de fracaso escolar inaceptables. Eso hace que hoy más de 13.000 personas tengan que ir todos los días a trabajar del otro lado de la valla y que corran el riesgo de ser rehenes en las negociaciones con el Reino Unido. Eso no es algo que podamos aceptar. El plan del gobierno es claramente insuficiente. Por eso hemos presentado un plan alternativo con 16 medidas para transformar el modelo productivo y mejorar las condiciones de vida de la población que vive en la zona. Estas medidas van orientadas a una reindustrialización sostenible de la comarca. Además, pedimos planes de acción específicos para las poblaciones con mayores necesidades sociales y la obligación de realizar estudios de impacto de género para todas las políticas públicas en la zona. Solo con una actuación decidida de los poderes públicos podremos mejorar la vida de la ciudadanía en el campo de Gibraltar. El verdadero patriotismo no consiste en ondear enormes banderas, sino en defender las condiciones de vida y los derechos de la gente.